Para el voleibol, para el salto alto, para el salto largo, para el salto triple, ¿cuál es la condición física que tú tienes mejor para esas disciplinas? Yo creo que primero lo que más me ayudaba a mí era la disciplina y el amor que tenía por el deporte. Después a nivel físico, yo creo que mi altura, yo mido un 80 y a pesar de ser alta, pues no soy lenta, casi siempre las personas altas son un poquito lentas, entonces no era lenta porque empecé con la velocidad, por eso siempre tuve como esa potencia y esa velocidad que igual me brinda buena ventaja para hacer los saltos. El largo y el triple son unas pruebas que se necesita una buena velocidad para poder que te rinda la distancia. Pero a mí un técnico en atletismo que le consulté me dijo, todas estas cualidades que tú te dices, pero me dice, no, lo que más le ayuda a ella físicamente son las piernas. Yo necesito pedirte un favor. Andrea, ven. Tú que de moda sabes mucho, mídemele cuánto mide la pierna, de cómo se llama, de aquí a allá. Podría ser yo más afortunada, es que midiéndote yo las piernas a ti, ¿cuándo haberme imaginado esto? Bueno. Tú me dices desde dónde la debo medir exactamente. Aquí, aquí, en ese punto, ese punto. Hasta el tobillo. Hasta el tobillo. ¿Cuánto? 107 centímetros. Ah, no, carajo, antes no saltas 6 metros. No, 107 centímetros. Pero tu estatura desde niña te generaba un poco de bullying en el colegio. Sí, imagínate que en la escuela siempre era la más alta. Sí. Yo me acuerdo que yo una vez le dije a mi mamá que por favor hiciera algo para que yo no creciera más. Sí. Entonces, yo no sé yo dónde lo había escuchado, pero yo le digo a mi mamá que vayan de un médico que yo sabía que le sacaban un líquido a uno en la espalda y que uno dejaba de crecer. Porque yo pensé que, o sea, todos mis compañeros me llegaban como a las rodillas. Y entonces mi mamá fue, dice ella que fue, investigó y que, ah, bueno, le dijeron, no, no, si le sacamos ese líquido, ella queda inválida. Y de ahí se me quitó la cosa. No, no, no. Entonces dije, no, 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 mamá, entonces no olvídelo. Porque de verdad que sí era un complejo para mí. O sea, yo estaba mal con eso porque si no me tenían que mandar para el grado de los mayores para que más o menos por estatura estuviera un poquito tranquila. Pero no, ya después de eso se me quitó.